Desde el estilo más vanguardista al estilo más clásico podremos ver en estos días en el Palacio de Exposiciones y Congresos Arte Sevilla, la novena edición que cuenta con más de medio centenar de obras. Con la mirada puesta en los valores emergentes ha arrancado la novena muestra de Arte Sevilla, 49 galerías de ámbito nacional, 9 salas andaluzas y 5 de ellas sevillanas. Hemos procurado siempre traer una obra de alta calidad, de buena calidad, sobre todo ya comentaba potenciando los jóvenes valores. Entonces aquí ves que es un abanico muy amplio de estilos y bueno pues en general se piensa que en Andalucía el color es lo más atractivo y toda la gente va mucho por el color. Unos 7.200 metros que mezclan una exposición cuidada al detalle, pintura, escultura y otras disciplinas. No cabe perderse el homenaje a Manuel Viola la expresión de lo inexpresable. No hay nada figurativo y al mismo tiempo hay un espíritu poético, a tal punto que se puede incluso poner título. La oferta se completa con una sala japonesa y la celebración de un taller de creación infantil destinado a los más pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!